Evidentemente yo no soy María, pero voy a leeros unas palabras que ella nos ha mandado porque en estos momentos sigue en Corea del Norte y ha podido mandarnos correo electrónico que algunas veces le cuesta un mes llegar, también hay que decirlo. Entonces María nos dice que es para ella un honor recibir este premio a la Sanidad de Castilla y León, que es un reconocimiento a la labor de todos los trabajadores humanitarios, en especial la de los fisioterapeutas. Hace años alguien me dijo que era un lujo enviar fisioterapeutas a proyectos de cooperación internacional, demostrándome una vez más cuán desconocida es nuestra labor. Es vital y no un lujo para personas amputadas, lesionados medulares, quemados, politraumatizados, niños con discapacidad y un largo etcétera, recibir un tratamiento fisioterapéutico adecuado y de calidad. Es por ello que quiero agradecer que a través de este premio se haya reconocido esta labor. Todo este trabajo se lleva a cabo al amparo de los derechos humanitarios internacionales, que protege a heridos, a enfermos, al personal sanitario y a sus instalaciones en situaciones de conflicto. Lamentablemente, este derecho no siempre es respetado, como ha sucedido recientemente con el bombardeo del Hospital de Médicos Sin Fronteras en Afganistán. Por último, quiero agradecer a la ONG Interés, al Comité Internacional de Cruz Roja, a la Gerencia de Atención Primaria de Palencia, en especial a esta directora que os habla, y a la Gerencia Regional de Salud, a la Consejería de Sanidad, por darle la oportunidad de facilitar su trabajo en el mundo de la cooperación internacional y dedicarle a sus compañeros fisioterapeutas de Filipinas, Pakistán, Afganistán y ahora Corea del Norte por su lucha diaria, a sus amigos, a su familia, en especial a su madre que sufre sus idas y venidas, y muy especialmente a su padre. Muchas gracias y también a los que presiden nuestra mesa y entidades colaboradoras. En nombre de las sociedades científicas y las jornadas, expresar nuestro agradecimiento por este reconocimiento, reconocimiento que nos estimula a seguir con una iniciativa que empezamos hace muchos años, de colaboración por nuestros pacientes, en este caso los pacientes respiratorios, y en especial por una enfermedad altamente prevalente como una elevada morbi-mortalidad. Queremos agradecer también, fundamentalmente, a las personas que hicieron este consenso, de todas las sociedades coordinadas por el doctor Viejo Bañuelos, y también a los laboratorios Behringer que nos ayudaron en esta labor. Muchísimas gracias. Yo quería solamente, muy brevemente, dar nuestro agradecimiento de todos los que trabajamos a la Gerencia Integrada de Asistencia Sanitaria de Soria, al jurado y a la organización de estos Premios Sanitarios 2000, que ya, afortunadamente, es la séptima edición, y que seguimos disfrutando de ella. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, consejero, por seguir celebrando los premios. Nosotros, bueno, yo creo que todos nos conocen, o casi todos. Somos una gerencia que llevamos mucho tiempo trabajando, en integración asistencial, que trabajamos en mejora continua, y que, como decía ahora el presentador, nos hemos metido también a intentar promocionar la marca España a nivel europeo. Seguiremos trabajando en todo esto. Muchas gracias y nada más. En nombre de mis compañeros de la unidad docente y en el mío propio, quiero agradecer muy sinceramente el premio, que entendemos como un reconocimiento no solo a la labor docente, sino también a la importancia que la formación y la competencia tienen para los profesionales sanitarios, en este caso profesionales de atención primaria, los médicos y enfermeras de familia. Todos los que, de alguna forma, estamos implicados en esta tarea de formación, entendemos que la cualificación profesional es uno de los pilares fundamentales de la calidad del sistema sanitario. Como digo, en nombre de los compañeros de la unidad, algunos de los cuales están aquí, otros no han podido venir, quiero agradecer el respaldo y el apoyo de la Dirección de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, el gerente, bienvenido arriba, los directores médicos de enfermería y de gestión, que también están hoy aquí con nosotros. Quiero agradecer la ayuda de la Unidad de Investigación de Atención Primaria de la Alamedilla y del trabajo de las unidades docentes hospitalarias y otros dispositivos por los que rotan nuestros residentes y que nos ayudan a formarles. Quiero agradecer también el apoyo incondicional que hemos tenido también del Servicio de Formación de la Gerencia Regional y del resto de las unidades docentes de atención primaria con las que siempre estamos en contacto. Por último, me gustaría reconocer especialmente el trabajo de los residentes como principales implicados en su propio proceso de formación y, por supuesto, como no de los tutores, que de manera voluntaria y absolutamente desinteresada contribuyen a mantener la dignidad y la competencia profesional. Entendemos que el reconocimiento efectivo de estos profesionales debe ser uno de los principales objetivos en los que tenemos que seguir trabajando. Quiero dar también las gracias al jurado y, como no, a quienes pensaron en mí para esta distinción. Reconocimiento que se encomendó a mi persona, pero que realmente pertenece a muchos. Y por ello, quiero hacerlo extensivo a todos aquellos que día a día, con entusiasmo y fundamentalmente lealtad a la organización, me acompañan en la gestión del área, tanto en la atención primaria como en el hospital. Y no me refiero solamente al equipo directivo, que trabajan mucho y muy bien, sino también a todos aquellos jefes de servicio, supervisores de enfermería, coordinadores de equipo, responsables de enfermería y muchos profesionales que, a título particular, a título individual, son auténticos gestores de la clínica diaria y que promueven, a pesar de los tiempos recios en los que estamos, nuevos proyectos y estrategias en beneficio de los pacientes y usuarios de nuestro área. Usuarios que ya no demandan solamente los clásicos principios de la ética, aquellos de beneficencia y autonomía, que eso se supone, sino que lo que exigen y reclaman es equidad y excelencia en aquellos que les curan y los cuidan. Ciudadanos y profesionales, ellos son los auténticos protagonistas. Los equipos directivos somos meros facilitadores. Y los equipos directivos tenemos que escuchar sus mensajes y no solamente los voces y los ruidos de la organización, sino también sus silencios. Escuchar sus silencios, pues ahí es donde radica el conocer las emociones. Y al final de lo que hablamos es de emociones y los proyectos, por muy apasionantes y bien definidos que parezcan, si no somos capaces de convencer y generar emociones positivas en profesionales y ciudadanos, será muy difícil que se alcance. Termino ya, como empecé, dando las gracias, pues como oía recientemente a un gerente de este país, es una de las palabras más cortas y rentables que existen. Muchas gracias. Compartir este premio con los servicios de alergología del Hospital Río Ortega de Valladolid y con la Unidad de Rehabilitación Cardíaca de Palencia, que seguro que se lo merecen tanto como nosotros. De hecho, nosotros fuimos a la Unidad de Rehabilitación de Palencia, que fue pionera, creo, en instalar una rehabilitación en un hospital público, aprender de ellos, y instalamos los equipos que ahora mismo tenemos en el Hospital de Salamanca. Y bueno, pues hay que reconocer también que han sido igual de merecedores este premio que nosotros. Enhorabuena y un aplauso para vosotros. Compartir este premio con los órganos de dirección de nuestro hospital, los que están y los que han estado con nosotros hace poco, porque ellos hacen honor a una cosa que está hoy muy de moda, que es la palabra facilitador. Ellos son unos facilitadores, a nosotros nunca nos han dicho un no, y así es muy fácil trabajar e intentar hacer cosas nuevas. Y esto lo hago extensivo a la Consejería de Sanidad y al señor consejero, que siempre, por lo menos el Servicio de Cardiología de Salamanca, ha tenido la puerta abierta y siempre nos ha facilitado las cosas, y por eso estamos aquí. Muchas gracias. Veníamos en el coche, y bueno, pues veníamos hablando que qué significa esto de tener un premio. Y la verdad que tener un premio es una sensación fantástica. Uno se siente orgulloso, le recarga uno las baterías, y bueno, pues felicitar a Sanitaria 2000 por esta iniciativa, que ya lleva siete años. Yo no la conocía muy bien, pero ahora prometo que Salamanca va a incrementar el número de visitas web. Y también un poco al jurado que nos ha valorado, a los que nos han propuesto y al jurado que nos ha votado, muchísimas gracias. Y finalmente acabar diciendo que quiénes somos el Servicio de Cardiología. El Servicio de Cardiología somos una manada de lobos blancos. Y ustedes han premiado la ilusión, el trabajo, y sobre todo la tenacidad, y muchas gracias por este premio. Quisiera agradecer a Sanitaria 2000 su reconocimiento a la labor desarrollada por todos los profesionales que nos dedicamos a la salud, así como su interés en la difusión y en la actualización de información. Decir que este premio es un fiel reflejo de la evolución del trabajo social sanitario, que se ha ido incorporando como una disciplina más, con una praxis no solo asistencial, sino también de investigación, de promoción, de educación y formación. Quiero dar las gracias también al Hospital de Medina del Campo por haber confiado en mí, por considerarme, por haber creído en mis objetivos y aportaciones, que en definitiva han hecho posible la creación de una unidad de trabajo social que hoy día está claramente consolidada, visible e identificada, en la que nuestro objetivo es la atención integral al paciente, intentando dar un trato cercano, directo y con la mayor humanidad que sabemos, considerando siempre y teniendo en cuenta que no hay enfermedades, sino enfermos, y que no hay problemas, sino personas con problemas. Y, por último, decir que este premio que hoy recojo no me pertenece solo a mí. Yo únicamente soy la representante de un gran equipo humano que trabaja con dedicación y esfuerzo, que lucha diariamente por conseguir una sanidad de calidad, intentando superarnos día a día y tratando de vencer las dificultades que no son pocas. Muchas gracias. Y ahora sobre el programa Fuera de la Jaula, que emana del Centro de Intervención Comunitaria del Hospital Río Ortega, integrado y promovido por un grupo de jóvenes sobradamente preparados, idealistas, con ganas de comerse el mundo y, desde luego, de una manera, la manera mejor que se tiene, con el amor, no con la violencia, y no con los malos modales. La revolución deligante de los jóvenes profesionales de la salud mental marca un antes y un después en el enfoque y el tratamiento del sufrimiento psíquico. Nuestro programa Fuera de la Jaula, que se emite los jueves alternos en Radio 1 y en Radio 5 de Radio Nacional de España, es la visión de los usuarios de salud mental de Valladolid, con la aspiración de entretener, como cualquier otro programa de radio, y a la vez ser polillas que pretenden agujerear y destruir lo que hay de malo en el viejo modelo de atención psiquiátrica, con el propósito de su renovación, como se aplica en el Centro de Intervención Comunitaria del Servicio de Psiquiatría del Hospital Río Ortega. Nos basta con este argumento para hacer el programa. Veinte minutos. Y, de paso, nos divertimos, nos entretenemos y nos curamos un poco. Hay una cosa. Queremos acabar con los prejuicios infundados. Ya sé que es imposible. En todas las sociedades siempre hay uno que paga el pato. Siempre hay uno en quien descargar. Hace dos mil años mataron a Cristo, que era el más bueno. Otra vez decimos me cago enla y resulta que la que menos culpa tenía. Algo así nos pasa a los enfermos psíquicos. Y queremos ayudar a redactar el acta de defunción definitiva del estigma de la enfermedad mental. Y deciros que puede que estemos locos, pero no somos tontos. Carmen, ¿cuál es nuestro eslogan? Mi psiquiatra está mucho mejor desde que escucha fuera de la jaula. Aislado, el ser humano enferma. Y es un hecho tan evidente que a veces se nos pasa por alto en esta época llena de tecnologías de la comunicación. En que, irónicamente, tantas personas viven incomunicadas. Expresar lo que sentimos puede ser una tarea ardua en su ejecución. Entre muchas razones, por la timidez y los miedos. Y si uno padece de malestar psíquico, puede ser casi imposible. Tener un lugar destinado a la comunicación es una oportunidad, un regalo que no se puede desaprovechar. Fuera de la jaula es un programa para todos hecho por miembros de una minoría estigmatizada que busca la normalidad en el que hacer diario. Es un compromiso con nosotros, personas con malestar psíquico, que cumplimos gustosos. Mi mayor objetivo es transmitir merced al programa que hay posibilidad de recuperarse de los síntomas que se padecen. Gracias. Somos fuera de la jaula, pero sabemos que franquear las rejas no nos expulsa del zoo. En todo caso, es mucho el margen de libertad y autogestión que nos otorgan los micros. altavoces de la nuestra y de otras voces, difusión de nuestras neuras y reclamos. Afuera de acá aguarda una sociedad igual de loca, pero que no sabe que lo está. Las ondas nos hermanan con aquellos otros locos. Por eso, nos basta con sabernos unos y otros sin excepción dentro de fuera de la jaula. Quizás sea por eso por lo que estemos aquí y ahora. Gracias. Se nota que hacemos un programa de radio y nos gustan mucho los micros. No interviene ningún compañero más. Y me toca la parte más divertida y más sentida también agradecer este premio a todas las personas que han estado y están detrás de este proyecto. Y si se dieran todas por aludidos, pues no daría nombres, pero les tengo que dar. Porque hay gente que lucha diariamente por nosotros y aún no siente que sopla este pequeño gran barco. Al Centro de Intervención Comunitaria con Rosas, Raqueles, Lauras, Cármenes, Marisoles, María Jesúses, Sandras, Estrellas, Celias, Antías, Blancas. Y no es que tengan todas sus respectivas tocallas trabajando, sino que su labor se multiplica y resalta que siempre están en muchos más sitios de los que parece, en muchos más dedos. A Radio Nacional de España por esta oportunidad única con sus técnicos a nuestra disposición. Sobre todo gracias a Francisco Alcántara que ya no sabemos si es maestro, si es compañero, si es diagnosticado, papá de titufo o cualquier mote cariñoso que nos haga sentir más cercanos a él para compensar lo cercano que él es con nosotros. Y sobre todo agradecer a las familias, a padres, a madres, a hermanos, hermanas, tías, tíos, sobrinillos, familiares que soportan nuestras cargas emocionales, aquellas que en muchas ocasiones no podemos sujetar solos. Y gracias a mis compañeros y excompañeros, a Nicola, a Juan Carlos, a Baruque, al Silente, a Andy, Carmen, Nuria, Araceli, Quique, Roberto, Josete, Pedro, Manu, y Luis Ángel, Chito, y a otros que suman en la sombra a veces sin saberlo. No es tan fácil hablar en primera persona de problemas tabú en esta sociedad. Enfrentarse a miedos y traumas del pasado y darles ese toque de locura y sensibilidad que nosotros tantas veces transportamos. Solo deseo que este premio no sea solo un reconocimiento sino un punto y aparte para la salud mental pública. Una primera piedra para conquistar lo que nunca se debió perder, la locura. Y para acabar me gustaría contaros un deseo navideño, ya hemos empezado en diciembre y no es un sueño nada loco. Me gustaría que la salud mental y los servicios sociales se dieran un poco más la mano. Ya ha caído por su propio peso, que la medicación no es una cura y que la necesidad de un nuevo engranaje que se pueda hacer extensibles a muchos pacientes en muchos otros campos de la sanidad para mejorar de verdad la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, al jurado que me ha distinguido con esta distinción de la que yo me considero totalmente inmedecedora. Muchísimas gracias a mi familia porque ser madre en estas circunstancias y ser esposa siempre cuando uno es médico conlleva restricciones. Muchísimas gracias al consejero y a la consejería porque siempre han apoyado nuestras iniciativas, todas, nuestro afán y nuestra capacidad de innovación y sobre todo quería dar las gracias a mi grupo, a mi grupo de trabajo y a la pediatría de atención primaria. Todos, casi todos están aquí. quiero nombrar a Paz Barrio, a Cristina García, a Marta Vázquez, a Marisa, Vega, está Ana Hernández Vázquez, Puris, todos los informáticos. Nosotros, en nuestro trabajo de pediatría de atención primaria, decidimos hacer lo que dice el director de Janssen, un PH. Vamos a pensar cómo podemos mejorar la pediatría de atención primaria. ¿Y qué hicimos? Pues dijimos qué necesidades tienen nuestros padres, qué diferencia hay con nuestras familias y nuestros niños en la pediatría de atención primaria. Pues, indudablemente, ha cambiado, ha cambiado mucho en estos últimos 20 años. Hoy día, las nuevas tecnologías invaden su día a día y nos decidimos a poner en marcha proyectos de investigación para valorar y para implantar estas nuevas tecnologías en el día a día de nuestra pediatría de atención primaria. Y eso hicimos, pasamos a la H, pasamos a hacer, a hacer un proyecto y seguimos trabajando porque lo nuestro no ha acabado. Esto es un continuo. Seguimos mejorando, intentando mejorar lo que es nuestro trabajo diario como pediatra de atención primaria. Porque, al fin y al cabo, la labor del médico y la labor de cualquier persona que se dedique a la enfermera de atención primaria y la pediatría es ayudar a los que nos confían lo más preciado que tienen, su salud. Hay veces que no podemos ayudarles del todo, como, por ejemplo, hoy ha fallecido el hijo de nuestra celadora, Abraham, por el que no hemos podido hacer nada. Entonces, va por él este premio que ha fallecido hoy a la una de la mañana y quiero dedicarle nuestra labor de médico que, aunque no hemos podido ayudarle, sí que le hemos acompañado tanto a él como a su familia. Muchísimas gracias a todos y, realmente, a la consejería por apoyo en todo nuestro proyecto. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!